¿Para dónde te diriges en este intercambio? Si todo sale bien, para Corea. ¿Cuánto tiempo te vas? Seis meses. ¿Qué te pareció el trato que has tenido dentro de la Universidad Regimontana para facilitarte los trámites de intercambio? Excelente, la verdad ha sido... Pues yo pensé que era muy difícil, pero realmente ha sido fácil. O sea, he tenido mucha facilidad, vaya. Yo pensé que era algo muy complicado, pero no... Aparte de que en asuntos internacionales, pues nos ayudan muchísimo. Excelente. ¿Por qué escogiste Corea? La verdad me gustó mucho la tecnología allá y quería aprender sobre las costumbres, ya que es un lugar, pues, claro, muy lejos y sobre todo lo que hay allá, pues, las formas de pensar, vaya. Hay muchas cosas que... Yo ahorita voy para allá, pero no sé ni qué estoy esperando, la verdad. No sé qué cosas nuevas van a haber, todo, todo, vaya. ¿Cómo te puedes preparar para un viaje así de seis meses en una cultura totalmente diferente? Pues la verdad no sé, porque siento que por más que me prepara allá, va a haber algo nuevo, diferente, algo que yo no esperaba, pero, claro, supongo que me va a encantar y va a ser una experiencia inolvidable. Excelente. ¿Algo más que desees agregar? Pues nada más a todos los que se quieran ir, pues, se los recomiendo mucho, vaya. Apenas me voy a ir para allá, pero es algo muy emocionante y sé que va a ser una experiencia nueva. ¿Hacia qué país te diriges de intercambio y por cuánto tiempo? A Valparaíso, en Chile, son seis meses, a la Universidad Pontificia de Valparaíso. ¿Cómo te enteraste de esta universidad? Me enteré más que nada por asuntos internacionales de aquí, la verdad, te dan una asesoría muy completa y pues yo tenía distintos destinos, como España o Chile, ya que los planes de estudio en mi carrera son muy completos en estas universidades y también las universidades le imparten mucha importancia a la carrera de comunicación y periodismo. Muy bien, ¿algo más que desees agregar? Pues que invito a todos a que se acerquen al Departamento de Asuntos Internacionales en la Universidad de Reggio Montana, la verdad, hay muy buenas propuestas y no solo por no ser de carrera de negocios o de ingeniería, no quiere decir que no hay una propuesta para ti, la verdad, si tú buscas y te empeñas y eres perseverante y constante, vas a encontrar una muy buena opción y tampoco se desesperen si no salen bien las cosas, porque la verdad, es un proceso lento porque no solo depende de ti ni de tus factores económicos, depende de muchas cosas como la universidad de aquí, la cultura, también asuntos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero la verdad que es una experiencia que vale la pena en darle todo tu esfuerzo y tu empeño. ¿Para dónde te diriges en ese intercambio? Australia. ¿Por cuánto tiempo? Por seis meses. Muy bien, ¿por qué decidiste irte de intercambio? Pues la verdad ya me he ido anteriormente a otro intercambio y me pareció increíble, todo muy fácil, muy padre, aprendes muchas cosas, amplias tu mente y por eso decidí otra vez irme. ¿Qué piensas de las facilidades que te da la Universidad Regimontana, no para irte una vez, sino dos veces? Súper fácil, te asesoran en todo, te ayudan con todas las dudas que tienes, te aconsejan que es lo mejor para ti y pues te apoyan siempre. ¿Alguna recomendación para todos aquellos alumnos que vayan a viajar por primera vez? Pues que se decidan y que no se van a arrepentir, totalmente es un viaje increíble, aprenden muchas cosas y pues que se animen. Excelente, ¿algo más que desagregar? No, pues nada, gracias a la Universidad Regimontana por esta oportunidad y mucho éxito a todos los que nos vamos.